Querido ser humano, es un placer. Soy yo, la tierra. El lugar que pisas, que escarbas, perforas, sobre el que construyes, en el que vives y te desarrollas. El que has modificado sin pausa y a tu gusto desde el día que me pisaste. Y es que yo te conozco muy bien, aunque no se puede decir lo mismo de ti. Todavía hay individuos de tu especie que creen que no estoy cambiando. No es así por vuestra culpa. Sois seres impulsivos que no penséis en las consecuencias de vuestras acciones sobre todos los seres vivos, sobre mí. Y mi cambio climático, los desastres y los accidentes que me están destruyendo serán a la larga vuestro, nuestro, fin. ¿Crees que exagero? Acuérdate de Chernobyl, la redacción que produjo y que hoy en día ha sido presente. Quizás algo más actual, abro los ojos para ver una tercera parte del país astral en los cenizas. Dime en Hawái. No hay vuelta atrás, pero juntos podemos pararlo. Aún hay esperanza. Es hora de actuar y tú decides. Así que dime. ¿Qué huella dejas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!